¡Suscríbete! Sí, la posibilidad de pagarla como yo digo, va a ser un hecho, acordemos o no, no vamos a pagar con la plata, van a refinanciar con un nuevo crédito y en otra no pagaríamos directamente, en realidad la deuda pagarla no la vamos a pagar con la plata, ¿no? Néstor Kirchner pagó la deuda, porque la canceló con el FMI, pero en este caso lo que se está hablando es de tomar un nuevo crédito para cubrir el viejo o directamente no tomar nada y iniciar negociaciones más duras de cara a conseguir un alivio real sobre la deuda. Además de este carácter de hegemonía política que impone Estados Unidos y que tiene que ver de lleno con la idea de que Argentina no se proyecte dentro de esta ola progresista regional, hay otra cosa que me pareció fundamental de lo que planteaste, que es el contenido ético que muchas veces, o moral, que se le imprime a esto de pagar una deuda o no pagarla. Y que en los sectores humildes eso tiene una carga emocional, ¿no? Y vos vas como desaznando eso y decís, el préstamo fue inmoral. Sí, el préstamo fue un préstamo político, violando toda la norma del propio FMI en términos de lo que es un acuerdo stand-by, tanto por monto, porque Argentina no cumplía las condiciones de un acuerdo stand-by, que es para países que tienen un problema transitorio de liquidez, que no era el caso, teníamos un problema estructural, inviabilidad en la estructura de deuda externa tomada durante los primeros dos años, que era no un problema estemporal, sino estructural, con problemas afuera, y que no se podía utilizar para la fuga de capitales, digamos. Tres normas que se dio el estrón en términos del propio FMI. Y acá en Argentina, bueno, no pasó el Congreso. Hay una polémica, ¿no?, porque fue relativamente incluido después en el segundo año del presupuesto, que sí pasó el Congreso, pero no tuvo un trato específico. Pero todas esas cuestiones son cuestiones que, digamos, hay que trabajar después desde el pragmatismo político. Lo que yo sostengo es que no se está haciendo eso, digamos. Que de un, yo digo, incluso de pragmatismo político, se está yendo a un acuerdo donde el frente de todos va a ser muy poco pragmático, porque va a asumir que en los próximos dos años que le quedan de gestión va a tener una economía con una elevada incertumbre, que todo el tiempo va a haber una incertumbre entre los diarios y financieros, no sé si la Argentina va a poder pagar o no, si va a pasar la actitud o no. O sea, aceptamos que durante nuestro mandato vamos a vivir una incertumbre económica y financiera permanente, incertada a la economía, que aparte nos van a limitar nuestra capacidad de acción y por lo tanto la capacidad de acción política en favor de la mayoría de las elecciones. Todo eso para que después se projicionen a tener un poco más gesto de los documentos de deuda. Entonces, en términos de pragmatismo político, no entiendo cuál es el sentido de firmar esto. Pero si nosotros, al menos en el mandato, vamos a tener la misma incertidumbre económica que si no firmáramos nada y perdemos la economía política. ¿Cuál es la ganancia? Eugenio, tenemos también acá en el equipo al profesor Eugenio Perrón. Eugenio, si le querés hacer una pregunta a Andrés. Lo que estaba pensando Andrés es que, bueno, pertenece a una institución que lleva el nombre de Scalabrini Ortiz y el tema de la deuda fue una preocupación de Scalabrini Ortiz y escribió mucho sobre eso. Y su libro, quizá principal, el de política británica en el río La Plata, resulta sumamente actual. Y además, a mí me llamaba la atención que el tipo no era un economista, era un tipo que hacía estadística. Y en base a las estadísticas que estudiaba del comercio exterior, los capitales, etc., tuvo que construir, porque no eran datos que tuviera el gobierno o el Estado en su poder. Tuvo que construir todo ese conocimiento sobre la deuda externa y cómo nos ataba. Y fundamentalmente eso, que no era un problema económico, estrictamente, sino político. Sí, Scalabrini Ortiz, digamos, era novelista, ni siquiera era contador. Bueno, fue a los estados contables cuando, después de la crisis del 30, digamos, muchos intelectuales, al ver, digamos, cómo se caía a pedazos la hegemonía británica y se lo intentaba sostener artificialmente en las interregulaciones, empieza a dar un despertar nacionalista, ¿no?, de la juventud intelectual de esa época. Y él, en ese contexto, que se acerca a Jorge y a Fabreche, empieza a meterse en las bibliotecas, a ser los estados contables de ustedes, y así reconstruye la historia de la deuda externa, la historia de los argentinos, la historia de los bancos. Y nosotros tomamos muchísimas enseñanzas de Scalabrini Ortiz, justamente por eso se lleva a nuestro centro de gestión de hombres, especialmente entender que las relaciones financieras son relaciones también políticas y de misión. El que no entiende esto, no entiende por qué, perdón. La empresa con el FMI, 50 millones de dólares, el FMI, digamos, un economista que piensa que el FMI es una institución meramente financiera, no encontraría la lógica ahí en estos negocios que no era para nadie eso, ¿no? Por eso violaba todo esto, todas las normas que tienen de economía financiera. Para consolidar un gobierno alineado con la agenda geopolítica norteamericana. Y yo creo que por el mismo motivo que piensan que la restitución de la deuda con el FMI es un meramente financiero, y nos van a llevar a un error, a un gran error, porque yo creo que este acuerdo de interés de cargarnos durante dos años, a merced de que se confirma una aprobación de metas para nosotros poder seguir o no, en el plan de pago de la FMI, en realidad es una herramienta para controlarnos en estos dos años que queda de economía, pensando que es un corriente muy importante de toda la región hacia gobiernos populares, que Estados Unidos teme perder incidencia geopolítica. Entonces nos va a usar a nosotros para boicotear esa unidad regional, para que nos entre izquierdas moderadas y izquierdas radicalizadas, que siempre van a poner alguna excusa de democráticas, antidemocráticas, no sé qué nombre lo van a poner, pero bueno, van a tratar de dividir el bloque y nos van a usar, extorsionándolo, porque ya de que vayamos a pedir a Washington que por favor nos aprueben las metas y que nos acepten los que nos paran por incumplimiento, van a empezar a condicionar, digamos, pedir cosas de acá, entonces, bueno, cualquier negociación, ¿no?